Bueno, este día de reflexión suele ser para estar con la familia, para descansar un poco, pero ya solo Aguirre y yo decidimos que este día íbamos a desayunar juntas y nos íbamos a contar las cosas que habían pasado en campaña, etc. Y es lo que estamos haciendo. La verdad es que estamos bastante preocupadas por lo que está ocurriendo en el Goyerri con el nuevo brote de COVID y eso hace que, como toda la campaña, este día también sea un poco especial. Por eso queremos llamar a la gente y a la ciudadanía para que se cuide mucho, para que se cuiden mucho y que nosotras desde luego estamos dispuestas a ayudarles en todo momento y que nos vemos mañana en las urnas.